Actualmente, el estado mental y emocional de cada individuo se ha visto afectado por la pandemia del COVID-19. En estos momentos, es importante que todos compartamos cómo estamos enfrentando esta situación. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, ha generado sentimientos de incertidumbre, ansiedad, depresión y angustia, evidenciando así la necesidad de fortalecer la visión integral de la educación en la que el bienestar emocional es indispensable en el proceso de enseñanza y aprendizaje, fomentando la prevención de todo tipo de violencias y riesgos psicosociales. Mantener normas de convivencia que favorezcan relaciones de respeto y solidaridad ayudarán al desarrollo de habilidades socioemocionales y cognitivas. Por eso, se realizará una entrevista socioemocional a los estudiantes como diagnóstico pedagógico para la identificación de aspectos socioemocionales en el contexto del COVID-19. ¿Para qué servirá la entrevista socioemocional? La entrevista socioemocional servirá para conocer cómo se siente el estudiante, cuáles son sus preocupaciones o alegrías. Conocer hechos relevantes que han pasado en la familia. Identificar posibles riesgos en el entorno familiar o social, abordar necesidades educativas y orientar a los estudiantes y sus familias a una convivencia sana y armónica al interior de su hogar. Para iniciar este proceso, el docente tutor se pondrá en contacto con el representante legal de cada estudiante, mediante llamada telefónica o por cualquier medio digital, para obtener la respectiva autorización en la entrevista socioemocional, la misma que puede ser impresa o transcrita a una hoja para ser firmada por el representante legal. Una vez firmada, debe enviarla al docente tutor solo de manera digital, ya sea escaneada o por foto, de manera clara y comprensible. Recuerde, la entrevista a su representado será mediante vía telefónica. De ninguna manera se convocará al estudiante a la institución educativa. El tutor acordará con el representante el horario para la realización de la entrevista. Ojo, esta autorización no tiene nada que ver con el ingreso a clases de su representado de manera presencial. La emergencia sanitaria continúa. No olvidemos que la educación es un derecho constitucional y debemos garantizarlo. Estamos seguros de contar con su apoyo.